¡Holi! Hoy les voy a dar unos super tips si quieres ir a Corea y si piensas algún día viajar a Corea. Número 1. No saludar con besos ni abrazos. Bueno, es algo obvio, pero igual les explico por si alguien no sabe. En Corea nunca se saluda de esta forma. Pueden malderte. Número 2. Para entrar a la casa tienes que quitarte los zapatos. En Corea no se vive con zapatos dentro de la casa, así que si alguien te invita a su casa tienes que quitarte los zapatos. Número 3. No hablar en alto volumen o no hacer bulla en el transporte público, especialmente en el metro. Muchos duermen o estudian en el transporte público, así que si haces mucha bulla te pueden mirar mal o algunos mayores se molestan. Número 4. Saber coreano o inglés. Muchos coreanos hablan inglés, pero algunos mayores no dominan mucho el inglés, entonces saber algo de coreano te va a ayudar muchísimo.